muy buenas noches ¿me confirman por favor el audio? se le escucha bien muchísimas gracias buenas noches a todos y todas hoy en la última cuarta y última jornada de nuestro evento de seminario taller sobre la inclusión en la educación superior tenemos el honor de contar con la doctora Liliana Casanova Borjas médica, genetista, especialista en trastornos del neurodesarrollo examinadora calificada para diagnóstico de autismo TDAH y trastornos específicos del aprendizaje actualmente la doctora Liliana Casanova es directora académica de investigación del Instituto de Estudios Neuropsicológicos INC SENCAID en México es nuestra profesora que nos va a participar el día de hoy también la doctora Liliana Casanova es docente invitada de la licenciatura en educación inclusiva en la Universidad Normal del Estado de Chiapas en México y actualmente coordinadora de la Sala de Integración Sensorial y Estimulación Psicomotriz de la Clínica Neuropsicopedagógica en Tuxla Gutiérrez México con ustedes queremos darle la bienvenida a nuestra amiga la doctora Liliana Casanova quien nos va a compartir sus experiencias en torno al trabajo desde la instrumentación de la didáctica la neurodidáctica en los espacios áulicos en las experiencias educativas con ustedes la doctora Liliana Casanova muy buenas noches doctora ha trabajado en neurogenética y neurociencias cognitivas es conferencista internacional en trastornos del neurodesarrollo infantil fue médica voluntaria en la Cruz Roja Venezolana también ha sido consultora para ACENUR en proyectos de violencia de género actualmente es directora educativa en el Instituto de Estudios Neuropsicopedagógicos en México Liliana tiene una maestría en genética médica y antropología social ha recibido múltiples reconocimientos por su excelencia académica entre ellos destaca el otorgado por la Universidad del Zulia también ha sido reconocida por la Secretaría de Educación de Chiapas Demos una calurosa bienvenida a la doctora Liliana Casanova Gracias Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes mis estimados docentes muchísimas gracias a la Universidad por esta invitación y poder estar compartiendo una de las maravillas de las neurociencias como es su aplicabilidad en la educación y más aún me siento tan contenta porque van a hablar de inclusión porque necesitan incorporar esta terminología tan importante que no es solamente incluir a las personas desde la discapacidad sino incluir a las personas a partir también desde la neurodiversidad y la neurodivergencia por eso les dejaba esta expresión del poeta John Doon donde dice ningún hombre es una isla y tomando sus palabras ciertamente no podemos ser una isla y no podemos ver todo desde un mismo prisma o de un mismo color porque digamos que el poema de Doon nos dice que todos estamos conectados y por lo tanto no podemos estar alejados de los demás y aquí viene esto tan importante para nosotros que hacemos desde el Instituto de Estudios Neurosicopedagógicos INSS ENCAI a partir del trabajo que hacemos con las instituciones y donde pues yo tengo la virtud de poder compartir y poder expresar y sociabilizar la importancia de la inclusión desde la nueva escuela mexicana y la nueva escuela mexicana nos invita a darle espacio a las personas con discapacidad y a las personas desde la neurodivergencia pero exige y es una exigencia a nivel latinoamericano en Europa y en muchos otros países a nivel mundial que los docentes desde los distintos niveles de educación desde preescolar hasta la educación superior en donde se encuentran las especialidades maestrías y doctorados los docentes se preparen los docentes se sensibilicen para que hagan los llamados ajustes razonables y adecuaciones curriculares yo tengo la virtud maestros profesores aquí en México nos decimos maestros mis estimados profesores de tener estudiantes de la licenciatura desde la neurodiversidad y la discapacidad por lo tanto yo disfruto en mis aulas de la licenciatura de una traductora que se llama Paola la maestra Paola que nos hace la traducción de lengua de señas porque yo tengo una persona que es una persona no hablante porque tengo una discapacidad auditiva y mis clases tienen el ajuste razonable no les puedo mostrar la foto porque no me dio tiempo porque hoy estaba evaluando a mi a mi estudiante y él fue el mejor de hoy y quería compartirlo a ustedes que están en la universidad porque fue el mejor y yo pensaba será que tendré que darle un poco más de tiempo o tendré que tener un poco más de paciencia con él porque hoy le dije hoy tienen un reto mis estudiantes de la licenciatura en educación inclusiva tienen que hablarme del cerebro y de por qué la neurociencia la neurodidáctica desde esta perspectiva nos brinda información y beneficios para el ejercicio docente y digamos que mi estudiante con discapacidad auditiva fue el mejor me presentó un cerebro hecho con coditos de que es lo que llamamos nosotros aquí el espagueti o la pasta me generó un cráneo con material flexible y un globo digamos que preparó el globo lo cortó y le colocó macarrones de colores y le colocó entonces el lóbulo frontal el lóbulo los lóbulos el lóbulo occipital los temporales y los parietales ¿por qué les digo esto? porque en cuanto yo le dije en lengua de seña con la traductora necesito que me hables del cerebro de las capacidades que tiene el cerebro él me dijo todo lo que podíamos hacer con el cerebro incluyendo el que nosotros le mostremos a nuestros estudiantes las habilidades a través del cambio de estrategias con esto él me demostró que no necesitamos de que el estudiante solamente vea el libro el libro ciertamente es para que nosotros le enseñemos al estudiante que él tiene que hacer una lectura de referencia porque el estudiante también tenemos que apoyarlo a hacer mapas mentales lo que llamamos el visual thinking nosotros tenemos que enseñarle a hacer esquemas y no pensar que desde las universidades tomando la frase del doctor Robert Rosler quien es un neurocientífico argentino quien nos dice no asuma que el docente no debe asumir no haga los asumicidios en el aula ¿qué quiero decir con esto? y esto es tan valioso para nosotros en la neurociencia que nosotros no podemos pensar que el estudiante tiene buenas técnicas de estudio que el estudiante comprende la instrucción que el estudiante comprende además cómo va a ser evaluado si jamás lo hemos explicado por lo tanto este aporte de las neurociencias a la educación nos está diciendo la importancia de conocer cómo funciona el cerebro porque las neurociencias tienen desde las disciplinas científicas la anatomía la fisiología la bioquímica y la genética que nos habla de la función la conformación del cerebro y la neurotransmisión del cerebro porque el cerebro también es rico en neurotransmisores conocer las funciones del cerebro es vital para aplicarlo desde el contexto a un libro pero también las neurociencias nos brindan la oportunidad de hacer acercamiento con el estudiante porque si conocemos cómo el estudiante aprende nosotros también podemos hacer que el estudiante aprenda maravillosamente y que obtenga un aprendizaje significativo desde las neurociencias nosotros podemos hacer que ese cerebro de nuestro estudiante tenga los espacios de amplitud para el aprendizaje los docentes a nivel universitario en maestrías y doctorados no podemos pensar que el estudiante lo tiene todo resuelto que el estudiante al estar en ese nivel está en una en un escalafón superior porque usted no sabe que a pesar de que esté en ese escalafón superior él también tenga problemas para la sociabilización tenga problemas motrices tenga problemas sensoriales porque ellos están en las universidades usted puede tener una persona dentro del espectro autista en la universidad puede tener una persona con TDAH también en sus aulas puede tener diversidad de personas porque ¿cómo es posible que podamos pensar las aulas desde la neurotipicidad? si las aulas deben son todas neurodiversas incluyendo aquí que tengo entre las que me incluyo 140 personas que nos están acompañando que no puedo ver no tienen las cámaras encendidas pero no puedo asumir que todas sean neurotípicas porque desde la neurodivergencia incluimos a las personas con los trastornos de neurodesarrollo infantil el autismo el TDAH el síndrome de Touret las personas con trastornos en la comunicación pero también se incluyen las personas con trastornos mentales cuando hablamos de aulas inclusivas nosotros no podemos excluir a aquellas personas que tienen trastorno mental porque yo también soy una persona que lucho porque estas personas sean incluidas venciendo el estigma de la salud mental mientras una persona con un trastorno psiquiátrico bien sea ansiedad depresión bipolaridad tenga tratamiento farmacológico tenga además atención psicoterapeuta psicoterapéutica y psiquiátrica son personas que deben ser incorporados a nuestros espacios de sociabilización y sobre todo en el ámbito académico ¿por qué? porque ciertamente no puedo decir que todos están llamados a estar en los espacios académicos pero digamos que la academia también es una forma de salud mental y de terapia ocupacional porque mientras la persona que tenga alguna neurodiversidad o una condición de salud mental está en nuestras universidades está y le permitimos porque es lo que quiere la neurociencia dejando atrás la escuela conductista lo que queremos es aperturar desde la neuroeducación un espacio de educación en donde nuestros estudiantes sean protagonistas de sus aprendizajes donde nosotros tenemos que guiarlos y acompañarlos pero nosotros no podemos ser protagonistas tenemos que cederlos por lo tanto los profesores y me incluyo cuando nos decimos bueno doctor doctora con un posgrado con un postdoctorado con un phd esa persona tiene que relegarse hacia atrás y dejar que pase hacia adelante ese potencial de estudiantes que está entre nosotros y que nosotros debemos permitir que ese ese cerebro pueda enriquecer esto no es solamente del ámbito de la infancia donde el cerebro se enriquece y donde el cerebro crece y madura es que el neurodesarrollo es ya después en la en la etapa de la adultez temprana pues se da pero nosotros seguimos teniendo esa neuroplasticidad porque si no como es posible que estemos aquí platicando de un evento tan importante como lo es el tema de la neuroeducación y la inclusión educativa por supuesto un cerebro necesita entornos sociales enriquecedores pero también un entorno social donde en ese en ese ir y venir de la sociabilización en el contexto áulico también el docente conecte con su estudiante no es simplemente una lista que tenemos que pasar no es simplemente un estudiante que tiene un código en una materia es un ser humano que tenemos en nuestras aulas y desde la neurociencia también se le pide a este docente que nosotros también comprendamos la dimensión humana la dimensión social y la dimensión cultural de nuestro estudiante porque así nosotros podemos dejar huella una huella positiva porque qué grande es cuando nuestro estudiante de la universidad de pregrado o del posgrado nos ve en otros espacios que no son los académicos y nos y nos dice si se acuerda de él o de ella y cuando aún más cuando esa persona le dice maestro maestro profesor se acuerda de mí usted me dijo que yo tenía potencial que a pesar de mi déficit de atención o a pesar de mis diferencias para poder aprender con la misma rapidez que aprenden otros pero yo no aprendo igual usted me dijo que yo podía salir adelante y aquí estoy mostrándole que ya tengo mi título que tengo mi familia que tengo mi empresa y que soy lo que en reciprocidad usted hizo que yo pudiera comprender de mí mismo y eso es un aspecto sumamente importante entonces por eso pues para comprender nuestra mente no solamente basta pensar que en la universidad solo tenemos que darle prioridad a lo cognitivo es que también en la universidad nosotros tenemos que dar cabida y peso a estos procesos de interacción social que la universidad es un universo maravilloso de personas de contextos distintos no solamente de conocimientos y saberes sino también de lo que somos capaces de poder comprender de nuestro contexto social y cultural hoy por ejemplo hoy tuve un estudiante con discapacidad quien me regaló me dice maestra quiero darle un obsequio por lo que hizo usted por mí me facilitó el que yo pudiera acceder a una consulta clínica que me aceptaran en un hospital grande porque yo no tenía los recursos y mi familia tampoco y me dio un pancito dulce me dio cuatro pancitos dulces en una bolsita y yo me emocioné tanto que él también quedó como sorprendido porque él él pensaba bueno es algo muy humilde quizá no está a su altura maestra pero esto es un cariño esto es como algo que quiero mostrar entonces eso eso hace imagínese cómo se ilumina nuestro cerebro tanto el de él como el mío primero porque este él él demostró en mi estudiante con discapacidad entre otros que tengo demostró alta competencia en la parte cognitiva porque se sentía motivado y eso lo dice el doctor Francisco Mora es que la emoción va de la mano del aprendizaje pero también la motivación intrínseca del estudiante y si nosotros como docentes le brindamos esa oportunidad tenga por seguro que que nuestro estudiante va a poder saltar las barreras para el aprendizaje y la participación como decimos en México que manejamos las BAP porque aquí nosotros no utilizamos el término necesidades educativas especiales porque ese término inclusive con las recomendaciones de la UNESCO nos dicen que si nosotros solamente tenemos una visión reducida a partir de las necesidades educativas especiales tomaremos las necesidades del estudiante y no tomaremos aquellas circunstancias o limitantes que no le permiten acceder a una educación de calidad a una educación inclusiva y que tome en cuenta sus necesidades y no desde el punto de vista de los niños repito no desde el punto de vista del adolescente sino también de la persona adulta joven y también adulta de la tercera edad que también está en nuestras universidades y que quiere formarse en nuestras instituciones académicas y como estamos en el siglo XXI nosotros no podemos pensar que la educación en las universidades tiene que ser una educación ortodoxa arcaica y fría porque es la universidad ¿no? nosotros tenemos que cambiar esa directriz o ese paradigma de las universidades donde tienen que hacer tienen que tener un acercamiento a esta comunidad de estudiantes sabemos por neurociencias que las funciones ejecutivas son las últimas en madurar que están aquí en nuestro lóbulo frontal y las funciones ejecutivas son las que nos van a permitir planificar organizar tomar decisiones y ciertamente nuestros chicos en las universidades aún no alcanzan los 21 años de edad pero si los profesores tenemos en cuenta que ellos todavía no han alcanzado la maduración máxima de la función ejecutiva y es porque el cerebro madura de atrás hacia adelante entonces podemos comprender como nuestros chicos en un principio pues están en otra onda como dicen aquí y no en la onda del estudiar pero también nosotros podemos hacer unas aulas inclusivas tomando en cuenta esa empatía y no la empatía desde el concepto me pongo en tus zapatos porque cuando yo estoy en una conferencia le digo a mis a mis participantes imposible y ustedes se pongan en mis zapatos y yo los de ustedes primero porque a mí me gustan los tacones altísimos y de plataforma y los demás pues le gustarán los tenis o les gustarán las sandalias o las zapatillas entonces no es igual ni la talla ni el modelo de zapato no es más allá de eso la empatía es que nosotros podemos reconocer en el otro sus diferencias y también sus potencialidades como sus limitaciones comprender que ese otro es también parte de mi existencia y mi reciprocidad de allí que por eso es lo importante de la neurociencia aplicada a la educación es reconocer esas interacciones ¿saben por qué? porque el cerebro se enriquece en la sociabilización el cerebro madura el cerebro gesta mayores conexiones neuronales cuando nosotros somos seres más sociales esto no es solamente en la infancia y entonces que nuestro cerebro anatómicamente y arquitectónicamente cambia un cerebro que aprende es un cerebro que cambia por lo tanto no es el cerebro del niño el que va a ir cambiando sino también el de nosotros cada vez que tenemos una información nueva que conectamos con nuestros estudiantes y el estudiante conecta con nosotros mayor información conectamos yo reconozco que muchas veces nosotros como docentes tenemos esta preocupación de que no sabemos qué hacer para que nuestro estudiante capte para que nuestro estudiante se motive es que muchas veces entramos a las aulas y solamente de verles la cara ya nos desmotivamos ya nos quita la energía son los que llamamos nuestros vampiros emocionales nos quitan esa energía por esa ese desdén esa desmotivación y yo lo sé porque lo he vivido y lo vivo todos los días pero sé que las cosas van cambiando porque si yo cambio ellos cambian también si yo voy adaptando pues voy voy también encontrando esas nuevas formas del proceso de enseñanza ahora porque yo tengo un estudiante que prácticamente es un top un trastorno posicionista desafiante neurobiológicamente no pero desde la desde la falta de empatía del estudiante se nota y hoy estaba pensando precisamente en él y decía él pensará que con su desprecio y con su desdén puede que crea que me siento mal o que logrará porque lo que tiene son 19 años y ya pues ya yo tengo los ya tengo 50 años entonces yo estoy aquí para que él aprenda si me quiere es un valor adicional pero él está perdiendo la gran oportunidad de aprender y de aprobar la materia y un profesor me dijo profesora déjelo que no apruebe déjelo que aplace ¿qué importa? si esa es su actitud no vamos a perder energía y es cuando le dije al profesor no maestro no podemos permitir eso porque si el estudiante tiene esa forma de desafiar porque cree que así tiene poder o quiere demostrarle algo a las mujeres que están alrededor de él entonces ciertamente este chico necesita ayuda porque tiene una mala percepción de lo que es ser hombre en sociedad y de asumir responsabilidades y no sabemos el por qué él tiene esta conducta desafiante e irrespetuosa que yo él ha hecho todo lo posible para que yo lo expulse de clase pero simplemente lo miro y le digo yo sé que tienes un gran potencial y en algún momento me lo vas a demostrar y fíjense que mi estudiante hoy no presentó mi trabajo dijo no me interesa se me olvidó ¿algún problema con eso maestra? yo le dije no problema no presentas hoy pero luego le coloque un reto ya para la próxima semana tiene un nuevo reto y donde dije bueno ahora voy a colocarlos a trabajar hombres y mujeres y mujeres aparte ¿por qué? me dijeron maestra pero eso no es ser inclusivo nos está discriminando le dije no lo que pasa es que cuando trabajan hombres y mujeres yo quiero siempre se ve que los hombres buscan que las mujeres les resuelvan los problemas de entregar trabajo de pensar no aquí yo quiero separarlos y saber cómo son tan competentes hombres como mujeres y entonces mi estudiante me dice bueno maestra yo voy a estar en ese grupo y voy a llamarlos los machos y le dije qué bueno ya tienes un nombre ya con eso tienes un grito de guerra ahora vas a tener el reto de poder entonces hacer el diagnóstico grupal de los casos que te voy a colocar y esa va a ser tu responsabilidad pero veremos cómo evoluciona yo estoy esperando que ese cerebro cambie en los próximos días o un mes más o dos meses más porque realmente uno de los objetivos de la neurociencia no es entender solamente nuestra biología sino que esto también influye en nuestro desempeño emocional y esto va también para mis profesores para los profesores que nos puedan estar acompañando en la noche de hoy porque nuestros pensamientos y las enfermedades también pueden alterar nuestras interacciones y uno de los aspectos importantes que no quiero dejar de mencionar no sé cómo estoy de tiempo ya ya ok gracias profesor Víctor ya nos vamos entonces y es se me activó la mano está muy bien doctora me avisa el tiempo maestro profesor sí sí doctora tengo unos 10 minutos más no quiero irme sin dejar a los maestros a los profesores que nos acompañan algo tan importante y es que el contexto que más estresante es además de una sala de emergencia es el aula de clase por lo tanto nosotros en esas aulas de clase nosotros también tenemos derecho a la salud mental ¿por qué? por el estrés que nosotros manejamos no solamente porque es un área donde tenemos que atender al estudiante sino las planeaciones académicas también tenemos que sociabilizar con los rectores directores y coordinadores de área y tenemos que socializar con personas que tienen unos comportamientos que pueden que no sean los más correctos y tenemos que lidiar con eso los maestros profesores y profesoras también tenemos una vida personal y una vida familiar que hace que en muchos momentos pues tengamos problemas y podamos fracturarnos y quebrarnos pero eso no quiere decir que nos vamos a romper del todo por lo tanto lo que deseamos es que los profesores también tengan como punto de partida en que cualquiera puede pasar por una depresión por una ansiedad y recuerde que la neurociencia nos pide por favor que también velemos por nuestra salud mental porque esto es muy importante para seguir impartiendo nuestras clases y nuestras actividades puedan seguir desarrollando esto es un tema tabú en muchas años nos apena que nos vean ir a la consulta de psicología o que nos vayan a ir a ver el psiquiatra pero ir a ver el psiquiatra o ir a ver el psicólogo es como yo que yo tengo que ver al cardiólogo es igual porque si nuestro corazón tiene consulta con cardiología nuestro cerebro tiene consulta también con psicología y con psiquiatría las universidades también tienen que garantizar buenos servicios y que se atienda la salud mental no solamente de nuestros estudiantes sino también velar por la salud mental y por la tranquilidad de nuestros docentes y con respecto a las mujeres no pues el cerebro tiene género bueno el cerebro no entiende del género no entiende de las construcciones sociales a menos que se lo expliquemos por lo tanto los cerebros son iguales hombres y mujeres tendrán diferencias muy mínimas todas y todos tenemos las mismas capacidades profesores y profesoras alumnos y alumnas de allí que la neurociencia no valida el hecho de que nosotros tengamos unas sociedades con diferencias de género todos somos iguales la neurociencia no valida ese dicho de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus para la neurociencia eso no es posible por eso es que tenemos que apostar a una educación inclusiva con visión de género con una perspectiva que incluya los derechos humanos y que además tomemos en cuenta la salud mental y de esta manera entonces me despido de ustedes haciendo las que hacerles ver que las neurociencias cognitivas tienen que hacernos ver que la salud mental es vital por lo tanto tenemos que tenemos que tener la capacidad de visibilizar de escuchar y de hablar desde nuestros espacios así que para las mujeres de los tacones pisoteamos la tristeza porque el cerebro lo distingue de la realidad y la ficción profesores y profesoras ustedes son dueños de su destino porque la realidad solamente lo deciden ustedes y por lo tanto tener este corazón amplio para querer a las personas para respetar su diversidad hace que las aulas sean inclusivas no solamente para hacer ajustes razonables ¿Hola? ¿Se cortó el audio doctora tal vez? No aquí estoy sí sí bueno muchísimas gracias doctora Liliana estamos muy reconocidos por el invalorable esfuerzo que ha hecho usted para podernos contribuir con su experiencia hay algunas preguntas que nos están haciendo nuestros compañeros y nos gustaría doctora en la medida de sus posibilidades que por favor atendiéramos estas preguntas una de esas dice ¿en qué medida se aplica la neurodidáctica en educación superior? La neurodidáctica se aplica en todos los niveles de educación es de recordar que los docentes en la universidad no somos pedagogos los maestros que se forman sí son pedagogos entonces nosotros en las universidades en las distintas disciplinas nos tenemos que apropiar de los recursos y estrategias didácticas sobre todo considerando que nuestros estudiantes son millennials y no podemos seguir digamos divorciados de las tecnologías o que le huyamos a las tecnologías todo lo contrario lo digo así porque cuando un docente no se apropia de la tecnología yo le llamo el dinosaurio digital que ni siquiera es analógico el docente tiene que saber manejar las plataformas digitales no solamente Zoom o Meet sino conocer las aplicaciones como la gamificación aplicaciones inclusive de usted puede descargar de internet para evaluaciones usted puede pedir portafolios que los docentes utilizan el portafolio de dividencias pero yo solicito los portafolios digitales porque ese es el deber ser yo tengo que colocar neurorretos al estudiante porque yo tengo que hacer que los estudiantes liberen mucha mucha dopamina en el salón entonces los neurorretos yo lo puedo hacer a través de un aula invertida en donde yo puedo hacer un pequeño micro de no más de 5 minutos explicando la conceptualización y dejando el reto y cuando llegue la clase entonces empezar esa discusión pero recuerden que no solamente es dopamina también tengo que fortalecer el sistema de recompensa y le digo te vas a llevar un obsequio entonces el obsequio no es dinero el obsequio es algo que les guste desde un chocolate desde un libro digital o cualquier otro elemento que usted vea que el estudiante le gusta también esa caricia verbal es una estrategia neurodidáctica pero ciertamente si tenemos que estudiar hay que prepararse porque hay muchas aplicaciones importantes incluyendo disculpe que tengo un vecino que no sé qué le pasa hoy es un joven de 24 años de edad que es disruptivo no puedo hacer nada en contra de él me encantaría pero bueno hay que adaptarse lo importante también es que recuerde que está la inteligencia artificial profesores la inteligencia artificial ha tocado nuestras puertas está en nuestros oficinos y también está en nuestros salas la inteligencia artificial incluye actividades yo puedo hacer evaluaciones con el gtp chat porque yo lo tengo en mi computador y la inteligencia artificial yo puedo hacer todo tipo de presentaciones tableros visuales puedo hacer de todo y el estudiante se tiene que apropiar de la inteligencia artificial la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo a nosotros pero si yo tengo un docente que no le gusta pasar correos electrónicos que solamente utilice el whatsapp para enviar para compartir y ver los estados pero no sabe que el whatsapp tiene aplicaciones si desconoce que el telegram tiene unas 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 coordenadas para inteligencia artificial donde yo puedo interactuar con mi comunidad educativa imagínese que no lo puede hacer y además pensar bueno que el facebook que el instagram que el youtube eso lo utilizan los chicos no es que esas redes sociales yo las puedo utilizar fíjense como lo que vemos ahorita los instagramers los youtubers los tiktokers pues nosotros también los docentes tenemos que apropiarnos de esas tecnologías y hacer prácticamente lo mismo pero con contenidos educativos de calidad porque que que impresionante es que nuestro estudiante nos vea mira la profesora está en el canal youtube o la profesora está haciendo un tiktok está haciendo un en vivo y lo está haciendo con un contenido de calidad recuerde que el facebook también lo puede cerrar usted puede hacer un grupo cerrado hacer una comunidad y también pues tenemos los la plataforma moodle tenemos cantidad de bueno sin números de aplicaciones que podemos utilizar en la universidad y hacer comunidades virtuales de aprendizaje donde inclusive el estudiante se puede conectar con muchas personas en el a nivel mundial y no conocerlas y estar con ese intercambio por ejemplo si aquí hay profesores de historia de arquitectura qué brillante sería que su estudiante fuera al museo de Louvre pero como nosotros no podemos ir a Francia porque está un poco costoso el pasaje y todo está en dólares pues no se preocupe porque el museo de Louvre tiene una plataforma para que usted pueda ir con a nivel y este dimensional pues caminar y pasar por todos sus espacios a nivel virtual y el el docente en la universidad también tiene que comprender que hay espacios de aprendizaje que los espacios de aprendizaje no solamente es el aula de clase los espacios de aprendizaje donde está el docente mediador con el alumno y usted puede ir a cualquier lugar de la universidad excepto el aula para hacer un cambio y decir hoy no estamos en el aula hoy nos vamos a la biblioteca ¿por qué? porque vamos a buscar libros de interés porque allí puede haber una conexión de internet y podemos acceder a otras plataformas porque el aula puede que no lo tenga pero hay que estudiar maestros porque realmente todo lo que yo les estoy mencionando amerita de que usted se entrene y que se capacite no estamos hablando que tenga que manejar 10 aplicaciones y estresarse y que se le suba la tensión por lo menos que se apropie de una o de dos que les guste que usted sepa manejar y luego se la permita subestudiar desde la neurotecnología educativa y eso es importante las aplicaciones y la gamificación no debe ser utilizada para evaluar porque si el estudiante no se apropia o no conoce o no tiene un teléfono inteligente se va se va a sentir a menos y va a bajar su desempeño porque va a pensar no tengo el dinero no tengo la computadora o no tengo internet en mi casa porque yo voy a la universidad y allí resuelvo entonces utilícelo como un medio para el repaso eso también la neurotecnología nos lo pide que usted haga repasos en el aula estimada doctora hay algunas preguntas pero voy a formular unas dos o tres para ir avanzando nuestro amigo Mario Fernando García nos dice todos los estudiantes con sus diversidades pueden alcanzar el mismo nivel de profesionalización ¿es esto realista? dice ¿sucede esto en todas las profesiones por ejemplo en medicina o en ingeniería? por acá nos dice nuestra amiga Jimena Flor un saludo para Jimena ¿cuántos estudiantes debe tener un aula inclusiva? cuando Marco Fuel nos dice ¿cómo se puede ser inclusivo cuando tenemos aulas con 50 o 60 estudiantes? ¿qué le parece mi estimada doctora? te entiendo yo también tengo aulas también grandes bueno lo primero si nosotros tenemos una visión laborista y reduccionista de la persona con discapacidad lo está viendo desde la discapacidad es decir la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo nos está clasificando la discapacidad desde lo motriz desde lo visual cognitivo desde lo sensorial pero cuando hablamos de la educación inclusiva y desde la inclusión en la progresión nosotros no debemos solamente pensar en el trastorno sino en la historia de vida de la persona y allí les voy a dar un ejemplo en Europa tenemos dos diputados una mujer y un hombre son eurodiputados en el en el congreso español y cada uno de ellos tiene síndrome de Down entonces el problema aquí maestros profesores es ¿sabe por qué ellos pueden y nosotros no? por las políticas públicas en donde nuestros países latinoamericanos sufrimos de dictaduras de pseudo democracias y de corrupción y donde el dinero no va para educación ni va para salud porque los profesores no ganan lo que deberían ganar según el esfuerzo que hacen y nuestros estudiantes no tienen todas las opciones para ir para tener centros educativos para las terapias complementarias entonces ¿por qué yo tengo eurodiputados allá y aquí no? ¿pueden tener el mismo niño que está en Ecuador el mismo joven que está en Ecuador con síndrome de Down es igual al que está en España solamente son iguales en el diagnóstico citogenético que nos dicen genéticamente que tienen síndrome de Down aquí el problema es el contexto y la historia de vida no es igual en donde la estimulación los ambientes favorecedores no son iguales entonces ciertamente si nosotros queremos ver altas competencias pues también tenemos lo que llamamos aquí en México las actitudes sobresalientes que son personas que tienen un nivel intelectual y una capacidad con respecto a los demás alta pero en México también se reconocen las habilidades sobresalientes en el deporte en la artesanía en la música y por supuesto en las ciencias duras eso se reconoce y en todos los lugares del mundo se reconoce pero también tenemos algo que se llama doble excepcionalidad personas dentro del neurodesarrollo con alteraciones y con altas capacidades y los maestros no educados en inclusión y con mucho desconocimiento en las escuelas regulares y en las universidades aplastan destierran al estudiante porque solamente ven el trastorno y no ven esa habilidad tan maravillosa que tienen por ejemplo las personas dentro del espectro autista si yo le pregunto a un maestro por aquí haciendo un sondeo me dicen no socializan son fríos y no quieren a nadie y yo les digo no no solo es eso es que no es porque no quieren a nadie no si aprecian a las personas pero su cerebro tiene otro cableado cerebral y son súper especializados porque su cerebro es restringido en áreas muy particulares y son maravillosamente excelentes en un área en particular y el autismo no es lineal altas capacidades y déficit intelectual no eso no existe es que el autismo es heterogéneo tenemos capacidades desde las personas no hablantes y hablantes y el TDAH uno pregunta ¿qué pasa con la persona TDAH? que no hace caso que se va de clase que tiene mal rendimiento pero si nosotros como docentes no vemos el trastorno sino la persona y lo positivo las personas TDAH tienen gran capacidad para la declamación son excelentes expositores y oradores son personas muy inteligentes porque ellos no tienen discapacidad intelectual tienen un problema de control de impulso pero con terapia y medicación todo es posible tenemos profesores artistas personas reconocidas en los campos científicos que tienen un trastorno neurodesarrollo infantil porque el neurodesarrollo y sus alteraciones nace con la persona y morirá con la persona es la recomendación no vean solamente el trastorno y tenemos que hablar de adecuaciones curriculares hay que aprender también lo que es el DUA el diseño universal de aprendizaje dirán y eso aplica a las universidades aplica a las universidades maestros justo esa era es la otra pregunta que nos hace nuestra amiga Verónica Ron ¿cuál es el papel del diseño universal de aprendizaje en la educación superior? lo primero que un docente dice yo tengo 50 estudiantes pero ¿cuántas semanas tengo para conocer? tengo tiempo ¿verdad? entonces lo primero que nos pide la inclusión es caracterizar al estudiante lo que llamamos en educación inclusiva educación especial el diagnóstico grupal aquí no estoy diciendo que ustedes sean de educación especial o inclusiva sino que tengan prácticas inclusivas en donde yo conozca a cada uno ¿y cómo lo conozco yo? bueno mi estrategia yo les digo a mis estudiantes ¿saben qué? vamos a leer un libro que ellos dicen ¿vamos a leer un libro? sí pero vamos a leer por capítulo tú capítulo y tú el otro y cuando vamos a exponer los capítulos allí me doy cuenta la deficiencia que hay porque yo tengo estudiantes que leen ¿ustedes qué se asombrarán? yo me asombro y respiro tengo estudiantes que leen que hacen mapas mentales que le colocan colores figuras corazoncito y cuando le pregunto a ver ¿qué aprendiste de lo que leíste? con ese esquema que hiciste profesora no sé ¿cómo que no sabe? pero con tus propias palabras no sé profesora entonces aquí está lo que yo digo la pseudodislexia son personas neurotípicas son personas competentes pero tienen muchas muy malas técnicas de estudio profesora no saben leer y yo lo que les expliqué a ellos que ya tienen ya 21 años que se van a graduar me dije pues hoy tenemos que aprender a hablar con el autor ¿cómo es eso profesora? pues pregúntele al autor ¿qué quiere decirle? primera pregunta ¿cómo se llama el autor? ¿cuál es el título del capítulo? ¿qué pretende el autor con ese capítulo? ¿cuál es el objetivo? ¿qué justifica en el capítulo? y si habla con el autor y el autor le responde bien de 20 estudiantes uno me dijo profesora discúlpeme pero el autor no me habló ahí yo dije hay una caracterización ¿qué quiere decir? que lee y no comprende que por más que haga el ejercicio de lectura comprensiva no lo alcanza entonces lo que tenemos que hacer es caracterizar esos 50 estudiantes día con día lo voy a ver dos veces por semana una vez por semana pues me dedico de mi hora de clase de mis 35 minutos de clase me tomo mi tiempo para ir conociendo a cada uno sino como yo me enteré en la primera semana de clase que yo tenía un estudiante que sufría de ansiedad si no me lo dije ay lo que pasa es que tienen un médico en el área del neurodesarrollo y está y estudia sus trastornos bien lo pude identificar con la forma de sentarse de mirar agobiado y nadie se daba cuenta de eso hasta que lo llamé y le dije a ver ¿tú tienes algún problema? ¿algo te preocupa? profesora ¿cómo lo sabe? simplemente lo sé dime cómo te ayudo profesora lo que pasa es que yo tomo floxetín que es un antidepresivo y en mi casa no hay varo como dicen en México no hay dinero le dije yo a ver hijo mañana me vienes a buscar al otro porque yo doy clase en varios semestres me vas a buscar en el 11 de séptimo y yo te voy a entregar tus medicamentos profesora no qué pena con usted no hijo toma aquí tienes tus tres floxetines al día siguiente y le dije ¿sabes qué? me debes no la factura me debes buen rendimiento porque estoy invirtiendo en tu educación así solo que yo no puedo aspirar que la gente sea como yo pero por lo menos aspiro que los docentes busquen apoyo en salud mental porque es decir no buscar dar pena en el estudiante sino aprovechar ese tipo de condición para invertirlo si cabe el término en la búsqueda de un mejor rendimiento académico no sentir pena sino aprovechar su condición todo lo contrario para potenciarla no veo el trastorno la ansiedad es una condición de la salud mental y si yo estoy en inclusión porque la carrera es inclusión yo soy la más inclusiva entonces ¿por qué? porque yo no resto nosotros debemos sumar y no debemos pensar él no debería estar aquí porque la primera persona que lo dice es la primera persona que tampoco debería estar correcto que tiene un paradigma y eso está y se lo recomiendo un artículo del doctor Covarrubia de las barreras del aprendizaje y la participación donde habla de las barreras del sistema de creencias y nos dice la primera barrera que impida al estudiante el aprendizaje significativo es el docente cuando el docente tiene bajas expectativas del estudiante el estudiante no aprenderá ¿por qué? porque lo desmotiva porque allí lo que llaman la motivación intrínseca y la extrínseca es lo que le digo yo a mis dos a mis dos a mis estudiantes miren yo he tenido profesores malísimos pero tan malos que parecen bueno el pirata un parche en el ojito y una patita de palo y se rienten pero yo tenía una meta entonces yo tengo que saltar la meta de ese docente que es malo que tiene mala pedagogía pero esa soy yo otros no tienen esa capacidad de saltar los tacos y esa es el que tenemos que apoyar ese por eso el estudiante cuando se le dice proyecto de vida a mí primero veo ¿cuál es el proyecto de vida? ¿un carro? ¿una casa? ¿en 20 años? no el proyecto de vida es hoy el mañana es hoy el proyecto de vida como le digo a mis pacientes de TDAH que yo atiendo mis pacientes de a mis adolescentes le digo tú no estás aquí para un proyecto de vida de 20 años estás aquí porque tu año escolar está en jaque la meta es aprobar las materias para que pases no estamos aquí para que tengas un carro o una casa cuando yo le hablaba de proyecto de vida no el proyecto de vida es saber cómo tú te relacionas con el mundo cómo el mundo se relaciona contigo cómo te apropias de las responsabilidades desde una desde una diversidad porque las personas TDAH si uno no las comprende no se enferma porque son demasiado despistados se les olvida todo no hacen las tareas no entregan los trabajos bueno se pierden ellos yo creo que no no se les pierde el cuerpo porque la cabeza está articulada en el cuerpo sino también se les pierde pero si una persona TDAH es una persona que usted tiene en ese salón de clase que lo desespera y piensa que es algo personal en su contra no debe ser parte de su neurodiversidad solo tenemos que verificar porque o tenemos la gracia de que el chico tiene diagnóstico o nos toca a nosotros caminar para que se lo den eso es algo mental muchísimas gracias estimada doctora Liliana realmente quedamos muy agradecidos sus experiencias de vida sus experiencias profesionales nos ayudan a orientarnos respecto de cómo conducirnos en los espacios áulicos en los espacios escolares universitarios digo yo sobre el manejo de las neurodiversidades y cómo los recursos neurodidácticos virtuales y no virtuales pueden permitir aprovechar y potenciar esas mismas condiciones objetivas asociadas y no asociadas a la discapacidad quedamos muy reconocidos doctora y aspiramos seguir contando con usted y nosotros también estamos a sus órdenes para intercambiar experiencias una muy buena noche a usted y a todos los participantes gracias mis estimados profesores a usted especialmente maestro Víctor un gran abrazo gracias pase muy bien buenas noches con todos y les digo hemos llegado a la conclusión de este evento que es el primero de los cuatro eventos de las jornadas de capacitación y formación para los docentes en este nuevo semestre 2024-2025 en los próximos días vamos a estar ya preparándonos para iniciar el nuevo evento que es un reto para la universidad central trabajar las aplicaciones de inteligencia artificial para la educación superior la mitad de los asistentes van a estar de manera presencial en el teatro universitario conectados desde sus ordenadores desde sus laptops y la otra mitad va a estar de manera virtual hemos ya ubicado cuáles son los compañeros que van a asistir de manera presencial y cuáles van a asistir de manera virtual es un reto muy importante para la universidad no se ha hecho un evento de esta naturaleza de manera sincrónica y con ejercicios en tiempo real sin embargo estamos enfrentando retos porque estamos caminando juntos hacia nuevos momentos de la reforma universitaria muy buenas noches a todos y todas universitaria y Gracias por ver el video.